El pasado jueves la guapísima presentadora Lara Álvarez regresaba a España tras su aventura hondureña vivida con el programa Supervivientes. Y es que la final del reality show que se celebra este domingo 12 de julio hace que terminase una etapa para Lara. Una experiencia irrepetible para la presentadora, pues se ha puesto este año en la piel de Raquel Sánchez Silva como su sustituta en la isla, donde organiza el reality show de supervivencia más famoso de la televisión. Y ahora que Lara ya se encuentra en nuestro país no ha dudado ni un segundo en correr al lado de su novio, el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso. Así nos lo ha mostrado con una tierna imagen que colgaba en su perfil de Instagram. En la instantánea la pareja no duda en darse un romántico beso. Mi mayor recompensa, escribía la presentadora en el post que se adjunta a la imagen. Sin duda, después de todo el tiempo que han pasado separados, vuelven a estar juntos y a disfrutar cada uno de la compañía del otro.